buenos días hermanos bienvenidos al programa red de redes con el padre antonio maría doménec y con el padre pachi bronchalo yo les doy las buenas noches porque a lo mejor nos están viendo de noche claro y buenas tardes se sientan incluidos somos un programa incluide hasta con esos pantalones precisamente de eso vamos a hablar de pantalones vamos a hablar un vídeo de moda vamos a hablar de un tema peli agudo interesante e importante que es el tema de la transexualidad hola muy buenas a todos es muy buenas amigos amigos qué tal gracias un terreno minado espero que nos gustan los jardines ilegales ilegales ilegal hablar de eso no 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 de eso no de eso no al de momento pensar y hablar no es ilegal y menos aquí como estamos grabando en alaska pues entonces aquí no las leyes no rigen no entonces es un tema muy importante porque además aquí en españa se ha aprobado una ley hace poco que permite el cambio de sexo sin ningún tipo de problema no y sin la entonces sin sin lo que es el diagnóstico de un psicólogo vamos a hablar un poquito de esto permitirme hacer una pequeña introducción porque creo que es importante situar un poco el macro vale el marco en el que vamos a mover al principio se hizo con una especie de dudas sobre el tema de las relaciones de la atracción que es lo que te gusta no te gustan los hombres te gustan las mujeres se introdujo como esa confusión de que puede haber hombres que le gusten los hombres mujeres que le gusten las mujeres o hombres y mujeres que le gusten las dos cosas se introduce como todo esto a través del informe de alfred 15 que es publicados en dos tomos el comportamiento sexual masculino y el comportamiento femenino eeuu apuntando en torno a eso que este tema es nunca quiero que hablen porque prestar ahí que hay que hablar que hay que hablar que hay que hablar pues habla y yo en el dni tienes una foto un poco rara no es que el dni pone varón masculino eso tiene que ver pues tiene mucho que ver lo haremos de ello entonces a partir de alfred 15 y de esta revolución sexual se empieza a dudar de la atracción pero ahora hemos dado un paso más en este ideología de género que es que al lugar de la relación sino de la identidad ya no solamente que me gusta sino que soy soy hombre o soy mujer y porque solamente puedo ser hombre o mujer no primero se convierte en una cuestión cisgénero yo puedo elegir si soy hombre o mujer y después en una cuestión transgénero es que no tiene por qué haber solamente hombre o mujer sino que puede haber más géneros intergénero intersexual no a género asexual en género etcétera deja de ser binario exacto se rompe la binariedad entonces se llega como a este punto en el cual se piensa que la identidad sexual es algo que se puede construir y además se piensa que la identidad de la persona depende de la auto percepción de la sexualidad y así hemos llegado a la cultura trans en la cual ya no es solamente una deconstrucción de hombre y mujer no solamente una deconstrucción de las relaciones entre hombre y mujer cambiando por nombre sino una deconstrucción de la propia identidad yo elijo lo que quiero ser yo elijo lo que puedo ser y mi auto percepción es razón suficiente porque antes y terminó la introducción hacía falta que un psicólogo te diagnosticara lo que se llama disforia lo que se llama disforia de género en el dsm 5 que es un documento muy importante sobre las enfermedades o que te diagnosticara disforia de género para que tú pudieras acceder a un cambio de género que supone no solamente un cambio registral sino un cambio hormonal e incluso una operación genital ahora con estas nuevas leyes ya no hace falta ni siquiera el diagnóstico de disforia de género sino que la propia auto percepción se considera que es razón suficiente para un cambio tanto registral como hormonal como genital estamos por tanto en este ambiente queridos amigos muy bien explicado no sé qué más vamos a decir no es decir qué opinamos nosotros pero nos parece yo lo que quería empezar diciendo es que esto está negando la verdad y está negando la verdad de la naturaleza y se está utilizando vale pues la ley para deconstruir de construir la realidad eso es lo que hace la ideología de género de construye y de construir a la persona y esto se está viendo no y se está usando el tema de yo soy transsexual yo me siento así yo soy así no como la causa no se está diciendo la causa del sufrimiento es esto y por tanto tenemos que legislar para que la persona no sufra lo que pasa es que después el sufrimiento esto siempre lo digo continúa no lo que hacen estas ideologías es que venden que la solución a los problemas no que tiene la persona emocionales no los sufrimientos las heridas que arrastra es esto pero después cuando pasa el tiempo esto no no cesa no entonces en realidad lo que es muy peleagudo y de decir vale es que esto es el efecto ese efecto de otras causas que están debajo vale que están debajo que hacen que la persona no se identifique con lo que se rompa la identidad después detrás de esto puede haber pues muchas heridas no puede haber pues heridas de abuso problemas familiares sobre protecciones o puede haber simplemente un contagio social vale un contagio social pues entre los propios jóvenes que la moda es esta lo que se dice es esto y como además se aprueban están cayendo en estas redes no lo que no se dice y me parece que también es interesante decirlo vale es que hay muchos testimonios de personas que han hecho esta transición en un momento además difíciles siendo 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 jóvenes de cuerpo masculino a cuerpo femenino de cuerpo femenino a cuerpo masculino y después pues han han caído en sufrimientos grandes no psicológicos se han arrepentido porque siguen sin aceptarse no porque empiezan a tener pues toda una una vida teniendo que hormonarse teniendo que tomar medicinas no porque han sufrido deconstrucciones del cuerpo que ya son irreversibles a lo mejor se han se han cortado no pues el pene los hombres no o los pechos las las mujeres verdad y ya a partir de ahí viven viven con eso entonces esto es lo que están diciendo y están proponiendo legalmente para los menores no a partir de los 16 años sin consentimiento además de los padres no puede oye no puede uno ir a tomarse una cerveza en la calle pero si puede pues por supuesto tomar una decisión que le va a llevar a una operación que le va a causar un daño psicológico y que además va a ser irreversible no para para toda su vida entonces esto es muy grave porque se está legislando para que se puedan hacer una serie de cosas pues que no no van a tener no van a tener después vuelta atrás vale a mí me parece me parece que hay dos silencios que están provocados de una forma clara y libremente porque tienden a ocultarlo legislan explican de forma tendenciosa buscan una tendencia concreta la segunda es el efecto del efecto él ha dicho que esto es efecto de algo que está detrás pero nadie va a explicar en qué acaba o qué consecuencias tiene igual que no se explica el síndrome post aborto no se va a explicar el síndrome post trans no que va a pasar después de lo que has hecho pero que en realidad lo que está silenciado es la verdadera causa que es ir contra la creación establecida por dios dios quiere esto para ti dios te ha creado hombre dios te ha creado mujer tienes un fin como tal que es la llamada la santidad y como el diablo va contra dios quiere destrozar la naturaleza creada por él y entonces estamos obedeciendo en el fondo a un criterio oa un destino diabólico que tiene muchas más repercusiones que lo que nos podamos llegar a imaginar totalmente las personas trans son personas por supuesto que sufren y que tienen heridas emocionales es decir esto no es un juicio sobre las personas pero es muy importante lo que decía pachi y comprender que la causa que hay unas causas en esa transexualidad y esas causas hay que conocerlas y comprenderlas por ejemplo hoy leía en agustín laje algo muy interesante no decía si una niña de 13 años se auto percibe como obesa y entonces empieza a vomitar empieza a no comer o empieza incluso a pedir que le hagan una liposucción sobre qué trabajaremos sobre su cuerpo o sobre su auto percepción para que trabajar sobre su auto percepción porque es errónea y dice agustín laje porque respecto de una persona trans no hacemos lo mismo o sea el primer pensamos que el problema está en su cuerpo y no en su auto percepción no es que hay que trabajar en su auto percepción porque es errónea es que tú eres un hombre o una mujer tienes o pene o vagina tienes cromosomas x x o x y es decir no existe esa binariedad en la naturaleza y el paso para poder ser tú mismo es conocerte y aceptarte y en tal sentido vamos a decir algo que es muy contracorriente la transexualidad al igual que la homosexualidad no es algo biológico no es algo genético y en tal sentido no es algo natural sino que es algo derivado que procede de una serie de heridas emocionales que suponen una falta de identificación con tu propio sexo o su identificación con el sexo opuesto debido a un padre ausente una madre sobre protectora o viceversa a un abuso a una serie de causas a un problema de autoimagen a influencia social como ha dicho pachi a abusos sexuales abusos emocionales a factores e incluso especies espirituales al tema de un afinamiento personal que no es refrendado con la masculinidad por el padre sino que es más bien burlado por los amigos a una dificultad social para tratar con gente del otro sexo que te hacen cerrar tiene el tuyo o viceversa o sea hay una serie de heridas estudiadas que muestran que efectivamente cuando no hay una identificación adecuada con el referente masculino o femenino genera en una homosexualidad o incluso en una transexualidad y por eso es tan importante trabajar las heridas emocionales trabajar en la auto percepción no en el cuerpo no operar el cuerpo para que se amolde mi auto percepción sin trabajar mi auto percepción para que se amolde al cuerpo porque aquí estamos viendo que muchas personas trans que ya han hecho la transición no solamente quieren de transicionar como dice pachi sino que se suicidan porque hay muchas veces lo que llaman los médicos comorbilidad es decir se dan varias patologías al mismo tiempo no solamente que la persona tenga disforia de género sino que además tiene ansiedad tiene depresión oa veces trastornos más severos que le llevan a consumir una serie de medicamentos que son muy fuertes y que pueden afinar generar en las personas depresiones e incluso suicidio podéis buscar los datos aunque están un poco capados en internet porque no interesa del número de personas trans que ya se han operado y que se suicidan es impresionante es una locura es algo que debería despertar nuestra alarma acaban de denunciar a un médico por haber realizado esa operación siendo menor y estamos viendo además como en países no que han sido en esto pioneros vale como si esto fuese un gran logro social ahora ya están dando marcha atrás tenéis el ejemplo de de suecia que ha dado atrás marcha atrás a las políticas no de favorecer y de permitir que se dé esa transición en en los menores o en inglaterra gran bretaña que ya lo está también empezando a recortar totalmente aquí estamos todavía de ida mientras que vemos que hay otros que ya están de vuelta diciendo que esto es una locura aunque así aquí empieza a pasar lo que ha dicho de maría si quieres continuar por ejemplo de la denuncia al médico porque le opera al niño y ahora resulta que el niño se arrepiente y claro la culpa es del médico o sea que o gente que está empezando pues eso va a decir no es que ahora cualquiera puede ir al registro civil y entonces cambiarse de género y entonces ya ya no entra su violencia en violencia de género sino en violencia intradoméstica es decir se empiezan a crear como trampas y reciben subvenciones en a nivel de deportes hay mucho conflicto porque la federación femenina de el deporte que sea atletismo natación boxeo tiene que darse cuenta de que hombres están ganando las medallas porque son constitucionalmente más fuertes simplemente por eso y entonces le quitan a las chicas que llevan toda la vida sacrificándose para conseguir ganar en su categoría cuando con todas las restricciones que hay de peso de alimentación de una legislación deportiva deportiva muy grande igual a nivel de ciclismo por ejemplo y llega un hombre que dice que es mujer y gana la medalla de oro campeón del mundo y nadie se atreve a decirle que es un tramposo no vamos a hablar ya es un transposo de no vamos a hablar ya de la miss no sé qué que resulta que es varón que eso es totalmente tendencioso y está dirigido a que gane él porque toca que gane y nada más en ese sentido hay signos de esperanza como siempre insisto hay que respetar acompañar y querer a las personas trans y ayudarles a esa auto percepción pero ya cada vez hay más gente que se va dando cuenta de que aquí hay algo que no funciona y de hecho hay mucha gente muchas feministas que están en contra de la transexualidad porque en el fondo al final resulta que el presidente o la presidenta o la presidente o como se diga de una asociación feminista puede llegar a ser un hombre que se percibe como mujer como de hecho está pasando el comentario de maría en algún sitio no o lo que ha pasado con lía tomás no es decir este este nadador que se autoprecio de mujer y que ha ganado la medalla de oro en el campeonato de natación ahora porque les da 40.000 vueltas a todas las mujeres porque físicamente el varón no tiene más fuerte nada más rápido los hombres no ganaba 56 57 siempre son hombres que no han ganado en categoría masculina lo cual también indica algo no que no digo que esta persona no sufra porque a lo mejor se auto perciba lo que sea pero es que al final se ve la propia incongruencia de decirlo hay un documental muy bueno que se titula que es una mujer no sé si lo conocéis que es muy interesante porque es un hombre que simplemente va preguntando a especialistas de género y feministas que es una mujer son incapaces de dar una respuesta el tema es que desde la ideología de género lo que se responde a esto muchas veces no es ser mujer es un sentimiento o ser hombre es un sentimiento entonces se dice que el género es fluido fluye cambia según te según te sientes no según te según te de vale y ahí la respuesta y en esto es lo que los grupos feministas no pues se han lanzado a la voz de alarma no y están diciendo ser mujer no es un sentimiento nos hemos comido una mentira no problema es que aquí hay toda una pendiente resbaladiza no que empieza yo creo que lo has explicado tú muy bien al principio vale en el momento en que tú pones en duda la sexualidad la forma de vivir la sexualidad al final es toda una pendiente resbaladiza que hoy nos lleva a que haya gente que defienda que depende del sentimiento lo que eres me parece aquí también que esto es una consecuencia de la revolución sexual y que este es el último paso el primer paso esto sabrás tú más no pero fue separar el sexo la apertura a la vida vale con la anticoncepción después se separa el sexo del compromiso vale a través de la fomentación de las relaciones prematrimoniales o a través de bueno que viene a dar igual después se separa el sexo del amor relaciones rápidas de usar y tirar ahora estamos en la separación del sexo con la identidad en realidad no es el último paso por desgracia hay un paso siguiente que darán y lo veréis lo veréis que es el tema de cuando ya vamos más allá de ser personas a ser cíborgs no es decir a ser hombres máquina que es como el siguiente paso no recuerdo cómo se llama el transhumanismo en el cual también hay una hay una está pensada un cambio de la ideología de género desde el punto de vista transhumanista de que al final tú vas a sustituir partes de tu cuerpo por partes de máquina y entonces ya al final es que no vas a ser hombre mujer o lo que sea sino que vas a ser cíborg o lo que sea y tus relaciones afectivas van a estar marcadas al final por patrones muchas veces pues que son totalmente técnicos o tecnológicos es decir por desgracia no es el último paso porque con el transhumanismo se ha abierto un paso más de poder ser un hombre máquina y en ese sentido ya perderte absolutamente en tu identidad en lo que tú eres y lo que estás llamado a ser a mí me parece que hacia otro lado hay un quinto paso está el del transhumanismo pero también está y hay grupos que lo defienden en los 70 se defendía más pero hay grupos que defienden esto que es es el reconocimiento de la pedofilia como orientación sexual y la caída de la sexualidad con una persona que es menor de edad basándose en el consentimiento ese es otro paso terrible esto podría tener que ver jurídicamente con la normalización de la cultura islámica de contraer matrimonio con niñas para que cuando lleguen aquí jurídicamente esté normalizado su tipo de matrimonio con polígamo y con menores yo quería hacer un aterrizaje forzoso sobre un padre o una madre que viene a vuestra parroquia y os pregunta mi hijo menor dice que es trans que puedo hacer como le puedo ayudar me ha pasado me viene una mujer espero que su hija de menor de 16 años bastante menor de 16 años se consideraba un chico y entonces pues pensaba que venir a hablar conmigo para ver cómo podíamos abordar de algún modo ese problema auto percepción y lo que me encontré fue con una madre que decía no no es que mi hija desde que era pequeña ha dicho que es un niño se siente que es un niño le estoy dando hormonas tiene derecho a ser un niño yo quiero que venga catequesis que le traten como un niño que le llamen Adrián que le llamen no sé qué entonces claro pues fue una discusión bastante amarga con esta madre porque a veces te das cuenta de que los propios padres caen en esta trampa de no no lo que mi niño quiera lo que mi niña quiera lo que él piense lo que ella piense no y en ese sentido los padres tienen que ser primero referentes firmes hombre y mujer varón y mujer muy importante en la masculinidad de la familia si me refería a eso no luego también ver que está viendo mi hijo porque puede haber una familia en la que el padre es padre la madre es madre pero el hijo tiene confusión de identidad o de atracción no pasa nada hay veces en la adolescencia en que hay chavales que tienen momentos de confusión y yo lo he visto en un montón de chavales porque se enamoran de su mejor amigo les gusta el cuerpo de su mejor amigo o tiene mucho cariño con su mejor amiga entonces son cosas que hay que hablar en casa para decir mira no pasa nada porque en algún momento tengas una confusión pero tú recuerda eres hombre no y tú tienes que enfocarte hacia potencial tu heterosexualidad porque es lo que te va a dar una familia un futuro hijos de que no mientras sentido los padres tienen que ser verdaderos referentes a hablar con claridad con sus hijos vigilar lo que oyen vigilar lo que ven no no vigilar en el sentido del gran hermano pero sí oye darse cuenta de que hay series como él y tenéis por ejemplo que promueve radicalmente la homosexualidad la transexualidad u otros vídeos u otras series o incluso dibujos que pueden fomentar esto o fotos publicaciones cada vez más se están haciendo espectáculos drag queen con niños actuando y niñas actuando vestidos disfrazados de drag queen o sea es decir cuidar lo que somos cuidar la comunicación con ellos escucharles con atención con cariño cuando tengan un problema orientarles bien si vemos que es un problema que realmente se nos escapa acudir a alguna persona que pueda saber más vigilar lo que escuchan vigilar lo que ven para poder orientarles en la aceptación en la aceptación hijo mío acepta quién eres acepta lo que eres acepta tu cuerpo es algún complejo alguna dificultad no pasa nada vamos a trabajar lo vamos a verlo pero tú tienes que aceptarte a ti mismo a ti misma tal y como eres tal y como dios que ha creado para que así puedas llevar una vida en plenitud siendo tú mismo siendo tú mismo no yo también he conocido de cerca pues estos casos y eso me ha llevado a descubrir pues que efectivamente lo que dice jesús es verdad hay que trabajar sobre sobre las causas que hay debajo no y a descubrir también que pues que hay plantas de salud mental de los hospitales esto te he dicho y contado por por médicos cuando les he preguntado por esto que están llenos de niños de niñas también muchas niñas más que niños pues con que han ido por esto de la disforia con unas profundas heridas debajo y a descubrir que no se ha preguntado a estos médicos y a estos profesionales de la salud que trabajan con estos niños y con estos adolescentes no se les ha preguntado ni se les ha tenido en cuenta su opinión su opinión la verdad con la que trabajan porque no vale igual la opinión de ese médico que la del que el que legisla para llevar adelante esta ley y después efectivamente hay toda una fomentación de lo queer lo queer lo raro lo digo para que saliera esa palabra que es lo fluido que no se sabe bien lo que soy la de construcción que está muy presente en el contenido audiovisual que consumen los menores totalmente no se puede recomendar algún santo santa o sante acaba de salir la película me parece que es un carlo acuti si el cielo no puede esperar el cielo no puede esperar que es la vida de un chico que a través de las redes sociales que es muchas veces el canal por donde a estos niños ya estas niñas les llega el veneno que los quiere transformar lo utiliza para bien y lo lleva a la adoración al santísimo y a la vida de oración que al final en definitiva es donde se sujeta y se sustenta el ser en sí mismo en dios que nos ha creado pues la vida de este chico y la intercesión de este chico nos puede ayudar mucho yo querría tú eres un santo no es una película tú eres el del santo no es de la película madre mía me ha hecho yo un lío es que estoy un poco transfundido yo querría recomendar un libro antes de lo que lo quiten de las librerías resulta que lo hemos quitado aquí lo hemos quitado aquí es que lo he leído ahora hace poco es un libro que se llama nadie nace en el cuerpo equivocado es de dos autores ahora lo ponemos aquí debajo uno es José Errasti y da mucha luz son profesores de ética del mundo universitario no es un libro escrito desde una perspectiva religiosa y bueno pues con todo el sentido común del mundo van desmontando que hay detrás de esta ideología entonces voy a recomendar yo un santo no el santo era el carlo acuti es beato ha recomendado una película la película explica la vida del santo un santo una película un libro yo quiero recomendarlo todo no recomiendes nada ya está voy a recomendar a San Pelayo San Pelayo Mártir no os digo nada solo os invito a que busquéis su vida y su martirio y un libro un libro mío en este caso te amarás a ti mismo como Dios te ama la fuente de la autoestima un libro que habla precisamente también de la importancia de conocerse aceptarse habla del rol paterno el rol materno y en ese sentido puede ayudar mucho a sanar las heridas emocionales que pueden llevar a una confusión de género o de identidad así que esto es lo que hoy os recomiendo que bien muchas gracias muchas gracias queridos amigos ha sido un vídeo muy interesante seguramente muy peleagudo que sepáis que rezamos por todos vosotros léete a ti mismo léete a ti mismo como yo te leo ánimo adiós 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 adiós